La inflación ha llegado a su fin, o al menos no va a ser un problema por los siguientes meses, incluso años. Este es un poco el titular de la opinión que vengo a comentarte en este podcast de hoy. Y es que, como sabrás, sobre todo si me sigues por redes sociales o incluso si eres cliente de Boring Capital, que ya sabéis que en Boring Capital, aparte de las ideas de inversión que mandamos, que no es otra cosa que informar en tiempo real lo que nosotros compramos con nuestro dinero en el mercado, aparte de eso también hacemos otros contenidos como un resumen diario de mercado, etc. Entonces, en estos resúmenes diarios de mercado, pues aparte de comentar lo que está pasando, también comentamos un poco nuestra opinión. Y he comentado desde hace ya, yo creo que un mes y pico, no lo sé exactamente, pero algo así debe ser, mi opinión de que estamos en un periodo desinflacionario. Y ojo, desinflacionario no es lo mismo que deflacionario. Quiero que quede constancia de ello. En este podcast quiero hablarte sobre por qué pienso que ya hemos visto, bueno, por supuesto, ya hemos visto la inflación más alta que vamos a ver, al menos en este ciclo. Pero no solo eso, sino porque creo que vamos a seguir viendo una inflación con una tendencia claramente a la baja. Y eso, pues, por supuesto, va a tener las repercusiones que, pues, obviamente va a tener, como una baja de tipos de interés por parte de la sociedad federal, y también una subida de la renta variable, de las bolsas. Así que voy a comentarte un poquito mi opinión este lunes 5 de junio, que a veces me decís que Arnau, tío, seguro que no grabas los podcasts cada día, no me lo creo. Aquí estamos, caballeros, aquí estamos. Eso sí, este miércoles, jueves y viernes no estoy en casa. Me voy a Madrid, me voy al South Summit, que es un evento de, bueno, de negocios muy grandes, de los más grandes de Europa. Va, bueno, el fundador de Icyrium, Pablo Isla, que es el CEO de Inditex. Bueno, va mucha gente muy top, así que sé que algunos de los que estéis escuchando esto seguramente iréis. Si me veis por ahí, pegadme un grito y nos tomamos un café. Eso sí, descafeinado, porque siempre que voy a eventos termino tomando un buen café con todo el mundo y al final acabo con el ritmo cardíaco de un colibrí. Así que he aprendido mis errores, así que eso sí, espero que no te importe que sea descafeinado. Dicho esto, vamos ya con el podcast de hoy, que me voy por las ramas. En primer lugar, Arnau, ¿por qué ahora dices tú que estamos en un periodo desinflacionario? ¿Qué te has tomado cuando todo el mundo no para de poner tweets, de hacer vídeos, noticias en la tele, de que, guau, esto va a venir un crash, o fíjate tú que es que en los años 80 la inflación bajó al 4% y luego rebotó hasta el 15%, ¿qué va a pasar? Guau, ¿por qué dices esto tú, Arnau? Y la respuesta para mí es no simple, porque al final esto es muy multivariable, pero se resume en que la gente que comenta esto normalmente no tiene ni idea de, ya no macroeconomía, sino de conceptos básicos de cómo funciona la economía. Vamos a ver, para que la inflación baje, la inflación no es más que un aumento continuado de los precios en una economía, ¿vale? He entendido esto, para que la inflación baje, lo que tiene que ocurrir es que los precios o bien no suban más, es decir, si una sandía ha pasado de valer 8 euros a valer 10 euros, ha habido una inflación de un 20% en el precio de las sandías. Bien, si la sandía a partir de ahí ya no sube 10 euros, ya no hay más inflación, ¿vale? Ojo, eso es que la inflación se vaya, eso es la desinflación. La deflación es que la sandía baje de 10 euros, en este caso a 9, ¿vale? Por eso digo que estamos en un proceso de desinflación, no de deflación, ¿vale? No creo que los precios vuelvan a bajar, simplemente creo que van a detener su subida o la van a moderar, ¿vale? Hasta el 2%, 2,5%, que es el objetivo global. Bien, ¿por qué digo esto? Pues muy simple, para que la inflación baje, en este caso para que haya desinflación, lo que tiene que ocurrir es que haya fuerzas que presionen a la baja la subida de precios, a los precios. Bien, ¿cómo se consigue esto? Pues esto se consigue de varias formas, hay realmente muchas, pero las principales son atacar a shocks de demanda, ¿vale? Esto significa provocar que los consumidores consuman menos, valga la redundancia, entonces lo que hace es que los productores digan, ostras, siempre vendo 100, ahora estoy vendiendo 80, tengo que bajar el precio, o al menos no subirlo para mantener mis consumidores, ¿vale? Esto es un shock de oferta, perdón, de demanda de toda la vida. Y luego también podemos conseguirlo a través de cierta miscelánea, ¿no? Por ejemplo, el tensionamiento del crédito, que al final realmente todo acaba lo mismo, al final todo acaba en que las personas consumen menos, que es lo más importante, pero las vías son diferentes. Entonces, primera fuerza que está presionando a la baja la inflación, los tipos de interés. Los tipos de interés han sido históricamente, y digo históricamente y no excluyendo los últimos 15 años, 20 años de historia, porque, bueno, en los últimos 20 años lo que ha dirigido la política monetaria han sido las QE, las Quantitative Easing, pero bueno, desde la antigua Babilonia han sido los tipos de interés, el precio del dinero. Cuando tú incrementas los tipos de interés, lo que haces es que la deuda se encarece, es lo principal que ocurre. Cuando la deuda se encarece, muchas personas, por ejemplo, un negocio, ¿vale? Iba a decir, joder, me iba a endeudar al 0% o al 1% para, o sea, que sé, para invertir en mobiliario y vender más. Ahora que han subido los tipos de interés al 5 o 25%, igual me endeudo menos para comprar menos mercaderías o lo que sea, o directamente no me endeudo. Entonces, subir los tipos de interés, encarece el crédito, y cuando el crédito se encarece, la economía se ralentiza, ¿vale? Porque la gente se endeuda menos, consume menos, etc. Punto número uno, eso es lo más principal. Pero es que ahora mismo no solo tenemos la fuerza de los tipos de interés empujando para abajo a la inflación, sino que hay varias fuerzas adicionales. La segunda más fuerte es el tensionamiento crediticio. Hemos hablado del tensionamiento crediticio en este podcast mínimo 20 veces desde que ocurrió la crisis del Silicon Valley Bank y de Signature Bank y todos estos bancos que quebraron. Y es que yo realmente pienso que la quiebra de estos bancos ha sido lo que ha salvado a la Fed de Powell. Porque antes de que estos bancos quebrasen, realmente los tipos de interés yo creo que deberían haber subido al 6-7% para frenarles una inflación del 9. Que recordemos que la inflación llegó a estar al 9%, amigos. Incluso al 10%, ¿vale? Una barbaridad. Pero la Fed, o nosotros en general, tuvimos la suerte de que hubieron bancos que quebraron por mala gestión. Esto lo que hizo es que los demás bancos, por miedo, dijesen, ¡Ey, ey, ey, cuidado! Vamos a restringir y vamos a cuidar muchísimo a las personas a las cuales prestamos dinero. Vamos a vigilar mucho y vamos a andarnos con cuidado. ¿Para qué? Pues para no prestarle dinero a personas que tengan un riesgo y no lo devuelvan y hagan quebrar al banco. Esto lo que hizo fue endurecer todavía más las condiciones de crédito. Es decir, las condiciones de crédito se endurecieron por la subida de tipos de interés y ahora también por el hacer de los propios bancos que miraban con lupa y siguen mirando con lupa a quien le prestan dinero. Pero esto ejerce de nuevo una presión muy similar a la subida de tipos de interés sobre la economía. Pero es que además de esto estamos viendo que la economía de Estados Unidos y el mundo occidental en general está entrando en recesión. Esto dirás, ¿qué tiene que ver? No, bueno, pues está entrando en recesión por la subida de tipos de interés y por el tensionamiento crediticio, ¿vale? Exactamente por lo que hemos dicho, porque al presionar a la baja el consumo, o sea, la inflación, lo que hace es que la gente consuma menos, por lo cual las empresas ganan menos, por lo cual despiden a más trabajadores, por lo cual el PIB baja y al final acaba en recesión. Esto es normal. Pero es que cada recesión, de nuevo, infringe una presión a la baja sobre la inflación. ¿Por qué? Porque en épocas con recesión hay una cosa que se llama las materias primas y los materiales básicos que bajan sus precios, son muy sensibles a las épocas de recesión. ¿Por qué el petróleo ha bajado casi un 60% desde máximos del año pasado o el gas natural? ¿Por qué? Pues porque el petróleo refleja y el gas natural refleja la demanda futura que van a tener las economías. Y una economía como es Estados Unidos, en recesión, tiene una demanda de petróleo muy inferior a la que tiene en expansión económica. Entonces, cuando el mercado, no hace falta que haya una recesión a día de hoy, sino que cuando el mercado cree que se va a producir una recesión a 6, 12, 18 meses, lo que sea, pero que se va a producir, el precio de las materias primas baja. ¿Por qué? Pues porque el mercado lo descuenta. Simple. Cuando las materias primas bajan, cuando el petróleo baja, cuando el gas baja, cuando la madera baja, que ha bajado muchísimo, etc., lo que ocurre es que las empresas que manufacturan, pues empresas industriales o incluso empresas agrícolas, que son la base del sector servicios, ¿vale? Recordemos, aunque no sean las actividades más principales de las economías desarrolladas, el sector industrial y el sector agrario es lo que sustenta todo. Lo que pasa es que los precios de los fertilizantes caen, los precios de los combustibles caen, los precios de las materias primas caen, y las empresas que se dedican a fabricar maquinaria, coches, casas, etc., pueden bajar incluso los precios de sus productos y mantener los márgenes, porque los precios de sus materias primas han caído. Y aquí, de nuevo, pum, metes otro granito de arena para la desinflación. Bajas los precios. Entonces, el IPC, como es un índice de precios ponderado de la cesta de compras, pues puede llegar a bajar. Es por eso que si nos fijamos en las cifras de IPP, que no es el IPC, ojo, el IPP es la inflación de los precios del productor, es decir, lo que le cuesta a los productores de forma ponderada producir, vemos que está bajando muchísimo, sobre todo si lo comparamos con los últimos seis meses. Y la inflación al productor siempre, sí o sí, termina trasladándose a la inflación al consumidor, que es el IPC, porque bajan los precios de las materias, o sea, de los productos que luego el consumidor compra. Ahora, entonces, digamos que hay muchas presiones a la baja de la inflación. Y me podrás decir, vale, Arnau, has hablado de lo que está presionando a la baja de la inflación, pero, ¿y de lo que está presionando al alza la inflación? Bueno, pues, hace, nada, hace una semana, había una fuerza muy importante que estaba empujando al alza la inflación, ¿vale?, que eran los salarios, ¿vale? Recordemos que desde que la Fed empezó a hablar de, ah, hay que subir los tipos de interés, y cuando le preguntaban que cuándo los iban a bajar o bajo qué criterios, siempre respondían que dependía, sobre todo, del IPC, por supuesto, pero también del mercado de trabajo. Y es que el mercado de trabajo ha sido, desde que el petróleo empezó a bajar, ha sido la mayor fuerza que ha presionado la inflación al alza. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los precios y en el empleo de Estados Unidos, veíamos que mes a mes Estados Unidos estaba creando más empleo del estimado. Y no solo eso, sino que los sueldos de Estados Unidos estaban creciendo bastante. Las empresas creaban más empleo y le pagaban más a sus trabajadores. Y me puedes decir, Arnau, coño, pues si eso es el sueño de cualquier economía. Y yo te digo, sí, pero aquí no estamos hablando de economía ni de bienestar, aquí estamos hablando única y exclusivamente de macroeconomía en este caso, y luego hablaremos de los impactos que eso tiene en bolsa, pues para ganar dinero nosotros o estar preparados, ¿vale? O sea, yo no digo que esto sea bueno o malo, yo simplemente digo lo que hay. Entonces, a las empresas, al estar cada vez subiendo malos sueldos, los trabajadores tenían cada vez más dinero disponible para gastar, lo cual hacía que las empresas pudiesen seguir subiendo los precios y sin ver la demanda afectada. Pero, ¿qué pasa? Que el viernes, este viernes, tuvimos los datos de empleo de Estados Unidos. Y si bien es cierto que Estados Unidos agregó más empleos de los que se estimaban, vemos otra variable, otro dato muy importante. Y es que por primera vez en no sé cuántos meses, los empleos, los puestos de trabajo en Estados Unidos, los sueldos, perdón, no estaban subiendo de precio. O sea, no estaban incrementando los sueldos. Lo cual hace que, al menos... Ustedes, espera, que me llaman. Ahora vengo. Perdonad que me han llamado. Es que siempre la de correos, como sabe que a estas horas estoy en casa, me llama siempre. Pues como os iba diciendo, los sueldos, lo que han ocurrido es que ya no están creciendo tanto por primera vez en estos meses. Lo que ha hecho esto es básicamente quitar la única fuerza o de las pocas fuerzas que presionaban la inflación al alza. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos varias fuerzas que presionan, además, muy fuertemente la inflación a la baja, la subida de los precios a la baja, que es, pues como os he dicho, la subida de tipos de interés, el presionamiento del crédito, etc. Los shocks de demanda, en resumen. Y la única fuerza o de las fuerzas más fuertes que teníamos que presionaba la subida de precios al alza, que era que cada vez los salarios eran más altos en Estados Unidos, la hemos quitado de la ecuación. Entonces, no sé si lo veis tan claro como yo, pero yo lo que veo es claramente que la inflación va a seguir remitiendo a la baja. Esto no significa que automáticamente, pum, el IPC vaya a caer al 2%, ya está, de un día para otro. Absolutamente no. Y, ojo, puede haber meses que el IPC rebote, porque al final la economía es una ciencia que no es exacta, es imposible. Hay tantos agentes que intervienen diariamente, segundo a segundo, que es imposible delimitar las consecuencias con precisión, pero yo creo que no es ninguna locura afirmar que sí que estamos en un proceso de desinflación a medio plazo. Y cuando la inflación, a medida que la inflación vaya remitiendo y vaya bajando, la FED se va a encontrar con el siguiente escenario. Se va a encontrar con un escenario en el cual tiene los tipos de interés altos, al 5,25%, que es el récord de los últimos 40 años, que es el de esto actual. Yo no creo que los tipos vuelvan a subir, la verdad. No lo sé exactamente, pero yo pienso que no va a volver a subir. Entonces, nos encontraremos en un escenario donde la FED tiene los tipos de interés altos y la economía estadounidense está en recesión. Recesión. Tampoco creo que sea una recesión profunda, las cosas como son, pero al final una recesión, como lo está Alemania ya, ¿eh? No me estoy inventando nada. Entonces, ¿qué hará la FED? ¿Qué hará el gobierno de Estados Unidos? Porque aunque en teoría son poderes separados, ya sabéis que hay muchas coincidencias últimamente. ¿Qué harán? Pues imprimir dinero, inyectar liquidez en la economía. Hay unas políticas de QE, Quantitative Easing, que no es algo que sería nuevo, no es la novedad, absolutamente no. Es lo mismo que se hizo en 2016, es lo mismo que se hizo después de 2007, es lo mismo que se hizo en 2020 con la crisis del COVID. Y además, eso lo que haría, por supuesto, provocaría un poco de inflación en unos meses, pero bueno, eso más o menos la FED lo controla, luego subiendo los tipos un poquito, no al 5%, sino un poquito, y ya está. Y yo personalmente creo que esa es la salida. Ahora, insisto, es una salida que hace a principios de año ni me imaginaba. ¿Pero por qué? Porque no habíamos visto la quiebra de los bancos. Yo creo que el tensionamiento crediticio, el incremento en la tensión del crédito, es algo que ha hecho muchísimo por la continuidad de la economía en Estados Unidos. Y, por supuesto, a ver, viene una época de recesión. Sí, en Europa, pues también, porque además los datos cada vez se están pareciendo más en Europa y en Estados Unidos. Recordemos que Europa va más o menos 2-3 meses por detrás de Estados Unidos, así que más o menos haced vuestros cálculos. Y la respuesta es, o sea, la pregunta es clara. Arnau, la bolsa, ¿qué va a hacer la bolsa? ¿Va a seguir subiendo desde el punto que está ahora? ¿Va a subir aquello en escalera hasta máximos históricos? Pues yo te voy a decir que no lo sé, o sea, yo no te sabría dibujar exactamente qué va a hacer el gráfico, porque ni lo sé, ni tengo una bola de cristal, ni pretendo tenerla. Ahora bien, yo creo que a medida de que la inflación siga remitiendo a la baja, a medida de que estas presiones sigan llevando a la economía estadounidense hacia una recesión, yo creo que las bolsas van a empezar a olerse la QE, la inyección de liquidez, y en el caso de que se produzca, yo creo que, pues, bueno, si se produce, no es que lo crea, es que afirmo que la bolsa se va a comportar muy bien, lo que es renta variable. No solo las acciones, sino incluso podemos poner otros productos como las criptomonedas, que, por supuesto, es un activo mucho más volátil. Yo no suelo operar criptomonedas, no es un activo que me llame tanto como las acciones, que ya sabéis que es yo de lo que principalmente vivo, pero bueno, es cierto que sigue siendo renta variable y seguramente vea flujos de efectivo entrar, y eso, para arriba. Ahora bien, amigos, personalmente, y aunque no lo sé, no creo que la bolsa suba recto, en ascensor, no lo creo. Yo, sí, personalmente, soy de los que cree que va a haber algún susto dentro de poco. Dentro de poco puede ser la semana que viene o puede ser dentro de tres meses. No tengo ni la menor idea, pero sí que creo que, si bien es cierto, no creo que haya que venderlo todo y esperar a que haya este susto, porque creo que esto no es, al final, una estrategia rentable, ni es una estrategia inteligente, venderlo todo y esperar a que algo suceda, simplemente creo que debemos estar preparados, sobre todo psicológicamente, sabiendo que algo va a suceder, por el que, cuando en el caso de que suceda, pues nos pille un poco despiertos. Es lo importante. Yo creo que sí que va a haber un susto. No creo que sea un susto de un menos 20%, ni mucho menos, pero creo que va a haber un susto porque no me creo que el mercado suba en recto. No lo ha hecho nunca. Además, recordemos que en el mercado, joder, pues intervienen inversores particulares, como podemos ser tú y como podemos ser yo, pero hay miles de empresas enormes, de gente muy poderosa, de gente con intereses, ¿vale? Y no creo que permitan a nadie subirse a un barco tan fácil. Igual sí, ¿eh? No, insisto, no tengo ni idea, pero me resultaría raro. Entonces, Arnau, ¿qué recomiendas? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo te recomiendo que sigas operando, como hasta ahora, como si no pasase nada. Al final, la bolsa ahora mismo está en un momento alcista. El SP está casi en máximos de los últimos 10 meses. Entonces, pues está alcista, la cosa es así. Y pues hay que seguir operando. Y nosotros en Boring Capital, la verdad es que llevamos sin perder dinero en un mes, o sea, sin tener un mes negativo desde septiembre del año pasado. O sea que, fíjate, y vamos a seguir haciéndolo. Pero lo que te recomiendo, eso sí, que tengas al menos en mente que algo así puede pasar. Que pueda haber una caída, pueda haber un susto, y que no significaría el fin del mundo, simplemente significaría, pues eso, ¿no? Que está habiendo un cambio de manos para que, pues, sacar un poco, digamos, remover un poco el gallinero para que los que tienen más miedo, pues, salgan. Esta es una estrategia muy interesante, y con esto ya termino, que me estoy yendo por las nubes, o sea, por las ramas. Hace poco leí un libro en el cual era un sargento militar de Estados Unidos, de cuando la guerra de Vietnam, y decía que cómo entrenaban a los soldados. Y el soldado no había, es imposible preparar a un soldado para el campo de batalla. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque es una situación tan extrema que, primero, es imposible replicarla, y, segundo, aunque la replicases, es muy difícil que sea igual, porque al final, en un entrenamiento, el soldado sabe que no va a morir. Pero el campo de batalla sabe que puede morir. Entonces, este sargento entrenaba a sus soldados, no simulando el campo de batalla, sino explicándoles lo que podría suceder, ¿vale? En sus cuerpos, en el campo, pues, estados fisiológicos, etc. Y se dio cuenta que, simplemente dando el conocimiento de lo que podría suceder, ¿vale? Los soldados se comportaban mejor. ¿Por qué? Porque llegados al campo de batalla, sentían esas sensaciones, ese estrés, decían, hostias, me tiembla la mano. Pero como les habían explicado que eso era totalmente normal, pues conseguían optimizar su desempeño. Y en bolsa, salvando las distancias, es un poco lo mismo. No tienes que prepararte para una caída, un shakeout, lo que sea que pueda suceder. Simplemente tienes que saber qué puede ocurrir y, más o menos, pues, cómo un poco deberías operar, ¿vale? Creo que es un simil que se entiende, creo que es muy interesante. Y, pues, eso. Y si no tiene sentido para ti, pues, haz como que no lo has escuchado. Nada más, amigos. Espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio. ¡Adiós!